Decía yo hace rato que teníamos programada una conversación con Lidia Cacho, la periodista mexicana que ha hecho una investigación muy importante sobre el tema de los despojos en Quintana Roo. En su momento, en este espacio, publicamos una primera parte de esta historia que está relacionada con ciertas zonas de Quintana Roo, pero ahora hemos dado espacio precisamente para lo que está ocurriendo en otra zona de Quintana Roo, que es Puerto Morelos. En un primer momento se dieron informaciones muy relevantes acerca de despojos en Playa del Carmen, en Tulum, en Acumal, y bueno, pues ahora Lidia se detiene en el tema Puerto Morelos presentando un reportaje que ya hemos compartido con usted y que ella misma explicó esta semana con Isella Robles sobre el entorno en el que ha quedado Quintana Roo y el tipo de cosas que estamos esperando pues generen consecuencias evidentemente dentro del nuevo gobierno de Quintana Roo o con el nuevo gobierno de Quintana Roo. En el reportaje que presentamos en el sitio que está disponible para que lo lea usted completo, se habla del arresto del exgobernador Roberto Borges Angulo, hoy detenido en Panamá, respondiendo a cinco denuncias penales federales por desvío de 15 millones de dólares, blanqueo de capitales y robo de propiedad del Estado, que no ha detenido, como lo ha explicado Lidia y se explica en el reportaje de ella, no ha detenido a su equipo cercano, perteneciente al PRI y al Verde Ecologista, para continuar con despojos territoriales planificados y orquestados desde hace años en la costa quintanorroense. Primero fue Solidaridad, que alberga Playa del Carmen, más tarde Tulum, Holbox y Acumal, hoy es el puerto más importante y antiguo del Estado, que es Puerto Morelos. Este reportaje, realizado y documentado por Lidia Cacho, nos habla precisamente del tipo de cosas que se han podido registrar a través de este trabajo periodístico que compartimos. Déjenme que corra un video que Lidia Cacho nos presenta, nos envió para ampliar esto que ya hemos publicado en estos días, lo dejo correr y después del mismo platicamos con ella. Roberto Borgiangulo fraguó su paquete de impunidad desde el 2015. Entre él, el exgobernador Félix González, Manlio Fabio Beltrones y Emilio González del Partido Verde, eligieron como candidato a Mauricio Góngora para gobernador, a Laura Fernández como alcaldesa del nuevo municipio de Puerto Morelos y a Remberto Estrada para gobernar Benito Juárez, es decir, Cancún. Góngora perdió con el PRI, pero los dos últimos ganaron a través del verde ecologista. La idea de deslindar a Puerto Morelos de Cancún se basaba en gran medida en lograr poner a la famosa milla de oro de la zona costera en manos de Laura Fernández, el PRI y sus empresarios favoritos. El plan era perfecto. En la sesión ordinaria número 23, celebrada el 10 de noviembre de 2015, el Pleno Legislativo, dominado por los partidos a favor de Borges, aprobó por unanimidad el acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se estableció el procedimiento para la designación de los integrantes del Consejo Municipal de Puerto Morelos, recientemente creado como el undécimo municipio del Estado que tiene casi 40 mil habitantes. El equipo de Borges designó a los integrantes del Consejo Municipal de Puerto Morelos para que entraran en funciones a partir del 6 de enero de 2016 y entregarían el Consejo en septiembre del mismo año a la nueva alcaldesa Laura Fernández, es decir, le prepararon la toma de tierras. La primera acción del Consejo controlado por el PRI, que dio inicio al despojo de tierras de forma extralegal, se llevó a cabo el 26 de mayo de 2016. De forma expedita, este Consejo, sin revisar documentos oficiales del Registro Agrario Nacional e ignorando los títulos de propiedad vigentes, aprobó un sobreposicionamiento catastral que legalizó la invasión de más de 150 hectáreas a nombre de la inmobiliaria Sakura, cuyo propietario es José García Coral y nueve socios ocultos. Paralelamente, se hizo cambio de uso de suelos para fines hoteleros, arrebatando zonas protegidas, manglares y terrenos propiedad del Estado. Esto equivaldría a que en una colonia preexistente con hogares habitados y negocios operando, un delegado político los vendiera en planos y cambiara registros catastrales, como si fueran lotes baldíos sin propietarios ni habitantes. En septiembre de 2016, una vez que se otorgó el triunfo electoral a Laura Fernández, el Consejo Municipal se disolvió. La nueva alcaldesa nombró a su equipo jurídico y de catastro para que orquestaran el despojo de tierras con absoluta impunidad, organizando así uno de los actos de corrupción evidente y un despojo multimillonario a la ciudadanía más impresionantes de los últimos tiempos. Lidia Cacho, te saludo esta mañana. Buenos días y bienvenida, como siempre. ¿Cómo estás? Carmen, bien, muy bien. Gracias. Bienvenida a todo México y yo fuera del país. ¿Dónde andas, Lidia? Pues ya ves, tuve que salir porque tuve amenazas a partir de este reportaje, pero todo bien, todo va a pasar. No, no, Ber, cuéntanos, ¿qué pasó ahí? Bueno, justamente cuando estaba llevando a cabo este reportaje, que sabes que pasé más de tres meses documentándolo, venía de tomar fotografías y videos en la zona de despojos y estaban los hombres armados y macheteros y saliendo de allí, pasando justamente el ayuntamiento, después de tomar unas fotografías afuera del ayuntamiento donde había estado la alcaldesa, que se me acercó un hombre joven y me dijo que no me metiera en el tema de las tomas de Punta Brava porque estaban metidos los de la última letra, ¿no? Entonces, bueno, pues yo entiendo que la gente que usa esas frases de la última letra no son los mafiosos, los mafiosos presumen. El cártel al que presencen normalmente es una frase muy usada por personas del gobierno, por periodistas miedosos, ¿no? Bueno, la palabra miedoso, creo que en este caso podríamos ponderarla, dado que hay periodistas que sí, ciertamente están amenazados y que saben que si se alude directamente, en este caso, al grupo criminal de los Zetas, pueden tenerse los problemas en algunas regiones del país, no hay la menor duda. Tienes toda la razón. Lidia Cacho, ¿estás en una circunstancia de amenaza directa, tu persona, entonces, en este momento? Sí, tengo medidas cautelares, ya las activó la CIDH, hablé antier con la responsable del Sistema de Protección para Periodizaciones de Derechos Humanos y ella considera, después de hacer un análisis de riesgo, que necesito tener escolta. Yo lo que quiero, más que tener escolta, es seguir con este reportaje porque hay cientos de víctimas que están en riesgo, ya varias de las personas a las que entrevisté recibieron amenazas, uno de ellos se metieron en su casa, hombres armados, encapuchados, y tengo una entrevista, bueno, varias entrevistas, ya tienes un sitio que seguramente durante las semanas trabajaremos, en las que ya entrevisté al secretario de Financias y Planeación, Juan Vergara, que explica que efectivamente estos despojos que llevaron a cabo, que el gobierno estatal de Quintana Roo está enterado de las amenazas de muerte de varios de estos propietarios y también, en el momento en que le presenté al secretario la respuesta que le envió a este sitio, a Aristegui Noticias, la alcaldesa Laura Fernández, la respuesta es impresionante. El secretario de Financias y Planeación dice que efectivamente la alcaldesa está reconociendo que los gobiernos anteriores del PRI, es decir, Roberto Borges, Angulo y Félix González Cantó, fueron quienes orquestaron estos. Eso me parece que es fundamental como pieza periodística y es lo que más me interesa en este momento. Bueno, me parece importante lo que dices, no hemos dado a conocer todavía esta réplica, llamémoslo así, que nos enviaron a este portal de noticias, precisamente el encargado de la comunicación social del Ayuntamiento de Puerto Morelos. Creo que valde la pena, Lidia, si te parece, por lo que acabas de mencionar, antes de escuchar a Juan Vergara, a quien entrevistaste como secretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, pues leer lo que nos envió la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Puerto Morelos, no la alcaldesa directamente, porque incluso el comunicado no se refiere a declaraciones de la alcaldesa, sino de un tercero que habla prácticamente a nombre de la alcaldesa, pero lo leo tal cual, le hemos pedido al gobierno de la alcaldesa que nos dé una respuesta directamente a ella, pero en lo que esto ocurre, Juan Omar Fierro habló con ellos para que, pues, si querían una réplica, la diría directamente la persona aludida. Como no ha llegado tal réplica directamente de la alcaldesa, vamos a tomar esta comunicación que nos envía el Ayuntamiento de Puerto Morelos, frente al reportaje que has dado a conocer, Lidia, y que es continuación de este que presentaste en su momento, Tulum, Tierra de Ambiciones, y que ahora es este que se llama Puerto Morelos, otra tierra de ambiciones, donde hablas de una red de, pues, herederos de Borges, el actualmente preso en Panamá, exgobernador de Quintana Roo. Leo tal cual, Lidia, lo que nos envía la Dirección de Comunicación de Puerto Morelos, y ahora regreso contigo para que nos comentes sobre el punto. Dice aquí, Puerto Morelos, Quintana Roo, 24 de julio 2017. El Gobierno Municipal de Puerto Morelos no promueve, tolera, ni protege ningún despojo de tierras en el municipio, y tampoco tiene facultad alguna para intervenir en ningún sentido en litigios de ese tipo, entre particulares, los cuales se dirimen ante instancias judiciales, sostiene Francisco Mendoza Reina, Secretario General de la Comuna. Al referirse a los comentarios hechos por la señora Lidia Cacho Ribeiro a través del portal Aristegui Noticias, en los que asegura que la presidenta municipal, Laura Fernández Piña, es responsable de despojos de tierras en la zona de Punta Brava, Mendoza Reina afirma que la única intervención de la administración de la alcaldesa ha sido la de escuchar a la parte que se dice afectada y orientarla sobre los pasos a seguir. El gobierno de la presidenta municipal, Laura Fernández, es respetuoso de las leyes y de las facultades de cada institución con que cuenta el Estado mexicano y no intervendrá en actos en los que la autoridad local no tenga facultades, subrayó. Sin embargo, recalcó que la autoridad municipal estará atenta de la resolución que den los tribunales en relación con el litigio que protagonizan varios particulares que se disputan la propiedad de terrenos en Punta Brava. Precisó que, si en algún momento la dirección de catastro emitió una clave catastral a favor de quienes son señalados como invasores, lo hizo atendiendo a trámites en los que se presentaron documentos, con sellos oficiales de dependencias federales y estatales, así como de notarios públicos, aunque posteriormente el trámite fue anulado. El gobierno municipal es la última instancia en la cadena de trámites que deben hacer quienes adquieren una propiedad y no se emite ninguna clave catastral si la solicitud no viene acompañada por documentos que antes deben extender a autoridades de otros órdenes de gobierno, subrayó. Incluso dijo que, desde que los presuntos afectados por las invasiones entablaron su denuncia, un juez ordenó al gobierno municipal suspender cualquier movimiento en ningún sentido. Estamos actuando conforme a la ley, reiteró Mendoza Reina. Afirmar que desde el gobierno municipal se promueve, tolera o protege en invasiones es muestra del desconocimiento de nuestras leyes y demuestra una intención malsana que busca afectar la imagen de una administración que solo tiene por compromiso la ley y el bienestar de los puertomorelenses concluyó. ¿Es Lidia Cacho lo que envía el ayuntamiento de Puerto Morelos pues haciendo hablar a Mendoza Reina por la propia alcaldesa que ha sido referida en tu reportaje? Claro, por supuesto, Carmen. Yo creo que una de las cosas más importantes es primero reconocer que esto es un documento de demagogia política. Segundo, que Laura Fernández no ha aceptado ningún tipo de entrevista porque sabe que ella es parte de la cadena de corrupción que yo he documentado durante los últimos seis años. Yo estuve en el Congreso del Estado cuando Laura Fernández era diputada y fue quien ayudó al exgobernador Felipe González Canto a crear el primer y más grave endeudamiento que ha tenido Quintana Roo jamás. Ella estaba como responsable del área de Hacienda, del Congreso local y lo pasó de forma expedita con un mayoriteo extraordinario del PRI. Entonces, ella junto con Claudia Romarillos Villanueva que fue la directora del Instituto del Patrimonio Estatal que, por cierto, tiene órdenes de aprehensión y está con dos amparos y no la encuentran según la autoridad. Se coludieron desde hace dos años para preparar estas tomas tierras. La milla de oro está invadida en este momento. Están construyendo con permisos municipales. Entonces, los documentos que puede enviar la autoridad contradicen lo que está sucediendo en la realidad, lo que hemos documentado, lo que hemos fotografiado y tomado videos, pero sobre todo contradicen los hechos confundentes y la respuesta que el mismo secretario de Financias y Planación del Gobierno del Estado le da a la propia Laura Fernández en las entrevistas que tenemos aquí en el portal de Ariste y Noticias y que durante la semana podemos sacar. Me parece que hay varias cosas que hay que explicar aquí que son importantísimas en términos del riesgo que están corriendo las víctimas que se han atrevido a denunciar. Una, que el gobierno y la tesorería de Laura Fernández, Piña, sí autorizó cédulas catastrales que tenían, como dice nuestro reportaje publicado aquí que la gente puede leer en su sitio, coordenadas unas de Groenlandia y otras de Europa del Este. Es decir, Quintana Roo, como la mayoría de los estados de la República, ha logrado subir todas sus cédulas catastrales y todos los documentos del Instituto del Patrimonio Estatal en los sistemas cibernéticos. Es decir, si la autoridad local se hubiera metido hace cuatro meses, en marzo, que fue la última vez que cobraron en la tesorería estos grandes pagos de predial por uno de los prestanombres de Greg Sánchez, si se hubieran metido en el sistema, hubieran encontrado uno de esas coordenadas, como lo hicimos nosotros como periodistas, están en Groenlandia y en Europa del Este, lo cual se debería sospechar que los documentos son falsos. Sin embargo, la autoridad municipal los aceptó sin ningún cuestionamiento, sin ninguna validación e inmediatamente aceptó esa sobreposición de documentos y avaló el pago de predial lo cual le permite al invasor construir bardas que fue lo que lo que documentamos. Ayer una de las víctimas me habló por teléfono de las víctimas de despojo y me dijo que los macheteros y hombres armados se le fueron a ella y que tuvo que llamar a la Marina a un servidor público federal que estuvo también ayer visitando la zona para entender qué es lo que estaba sucediendo. también los rodearon hombres armados y tuvo que hacer un llamado al gobernador para que le ayudara y la medida en la que seguimos sacando todos estos datos lo que está sucediendo es lo que se demuestra que hay una gran batalla que el PRI no quiere soltar al Estado a pesar de que hay un gobierno de supuesta oposición del PAN y del PRD un gobierno que en este momento tiene una gran debilidad frente a la sociedad y los despojados del Estado no solamente de Puerto Morelos sino también en Colbó de Zulumbia como hay de otras zonas lo que me han visto en las entrevistas se sienten secuestrados por la autoridad porque cuando tú eres víctima de un despojo de tu tierra o de tu hogar o de tu hotel o de tu negocio tú tienes que ir frente a la autoridad municipal para que te responda y te proteja si esta autoridad es la que está coludida con los despojadores te quedas absolutamente secuestrada por esa autoridad y le tienen no solamente le tienen miedo sino además no tienen movilidad y la respuesta perfecta para esas autoridades corruptas en todo el país es esto es un asunto entre particulares si efectivamente en este momento jurídicamente se ha convertido en un problema entre particulares los invasores y los invadidos pero quien facilitó que esto sucediera es la autoridad municipal y la autoridad estatal desde hace dos secenios a mí me parece que es el eje de todo esto es un acto de corrupción monumental perfectamente documentado al principio yo llevo 32 años viviendo en Quintana Roo y por lo menos 12 documentando esos actos y me parece que es importante entender paso por paso quiénes son los personajes de la política los funcionarios públicos que han facilitado este secuestro de la sociedad por parte de los ayuntamientos y de los gobiernos estatales Lidia Cacho déjame antes de presentar la entrevista que sostuviste con el actual secretario de finanzas y planeación de Quintana Roo subrayando que es un gobierno que está estrenándose el gobierno de Quintana Roo tiene una obligación muy grande con este tema porque obviamente estamos viendo cómo cambió el giro político hubo un giro aunque el actual gobernador pudo haber sido candidato del PRI a la gubernatura algo sucedió ahí no lo postularon candidato se va con una alianza opositora gana claramente la gubernatura de Quintana Roo y su responsabilidad y su mandato pues es enfrentar cosas como esta entonces estamos frente a un gobierno de Carlos Joaquín González que tendrá que enfrentar este asunto con las informaciones que ya se tienen vamos a ver qué te dice el propio Juan Vergara secretario de finanzas y planeación de Quintana Roo pero sería francamente francamente reprobable que habiendo votado los quintanarroenses por una opción política distinta en todo caso no ocurriera lo que tiene que ocurrir Lidia no sé qué pienses absolutamente de acuerdo es lo que me han dicho todas las víctimas de los despojos que ahora de pronto me empezaron otra vez a mandar correos víctimas de despojos de Paul Bosch que a partir de la lectura del reportaje en Ariseguín Noticias están buscándome para darme más información sobre actos similares que preparó en su paquete de impunidad Borges por eso es tan importante explicarlo de manera global para que la gente entienda a lo que se está enfrentando el nuevo gobierno estatal y la gran responsabilidad que tiene frente a la autoridad es decir cualquier cosa que diga tanto el gobernador Carlos Joaquín González como en este caso el secretario de finanzas y la lección Juan Vergara a quien entrevisté tiene un peso enorme porque la responsabilidad aumenta en la medida en la que ellos están admitiendo que van a poder resolver casos de corrupción de secuestro en la ciudadanía por parte de dos gobiernos periodistas anteriores que de alguna manera siguen cogobernando un estado a través de todas sus redes de corrupción burocrática infiltrada en todos los niveles de gobierno de todo Quintana Roo cogobernando dices Lidia Cacho el estado de Quintana Roo porque efectivamente hay un gobierno que es el gobernador y hay gobiernos municipales y hay efectivamente una distribución de poder y de signos partidistas distintos efectivamente pero no solamente por eso sino porque muchos de los funcionarios públicos que todavía permanecen como Laura Fernández Ciña como Renberto Estrada que es el presidente municipal de Benito Juárez donde está Cancún pertenecen al PRI y son parte del paquete de impunidad orquestado por Roberto Borges aunque tanto Laura como Renberto hayan llegado a través del Partido Verde tenemos toda la evidencia por ejemplo de que las tomas de terrenos de Puerto Morelos está implicado directamente el propietario del Partido Verde Ecologista el famoso Niño Verde tú documentaste hace tiempo en este en tu programa aquella famosa llamada de Niño Verde en la que él ofrecía a cambio de dos millones de dólares para ayudar a un empresario español a que arreglar unos permisitos en Puerto Morelos justamente para tomar la milla de oro bueno pues eso que documentaste hace años está sucediendo ahorita y estos son los resultados de la inacción del gobierno o de la de la planeación estratégica de una corrupción de estado monumental dime una cosa antes de presentar la entrevista de Vergara Lidia Cacho si quienes nos escuchan no tuvieran ni la menor idea de lo que estamos hablando ¿cómo describes el modus operandi que has reportado en primero Tulum Tierra de Ambiciones y ahora lo que está pasando en Puerto Morelos ¿cómo lo narrarías? porque aquí estamos viendo un modus operandi incluso de juicios laborales en fin no lo cuento yo cuéntalo tú Lidia mira es complejo pero para simplificarlo podríamos hacer una línea de tiempo los gobernadores se sientan con empresarios corruptores y corruptos deciden venderles terrenos del patrimonio del estado por una parte y en algunos casos cuando estos terrenos del patrimonio del estado colindan con tierras privadas cercanas a la playa ya sean equidales o privadas lo que hacen es pedirle a los responsables del catastro estatal cambien la documentación que creen documentos falsos involucran a dos o tres notarios siempre han sido los mismos curiosamente los más famosos ellos toman estos documentos catastrales aprobados por los gobernadores y los y los registran como si fueran auténticos los validan esto se empezó a hacer en el momento en que los notarios no tenían tantas exigencias jurídicas como las tienen ahora bueno a partir de ahí entonces estos nuevos propietarios usurpadores llegaban con estos documentos empezaban a pagar prediales y a partir de pagar el predial el propio gobierno te da la posibilidad o te autoriza y reconoce que tu documento es auténtico y entonces con ese predial ellos lo que hacían era dárselo a un prestanombres los prestanombres anunciaban a los dueños originales de los terrenos por cualquier cosa generalmente por escursos laborales diciendo yo trabajé con este señor en el hotel él no me pagaba mi sueldo como cocinero y entonces yo le lo estoy demandando y el director de la Secretaría del Trabajo que es el hijo del notario en este caso también el presidente del Partido Verde del Estado lo que hacía él era aprobar inmediatamente en 24 o 48 horas girar sentientes que digamos a favor del trabajador y que entonces decirle al propietario original de la tierra mira tu terreno vale 5 millones de dólares te lo tienes que entregar al pobre trabajador al que al que violentaste y entonces el trabajador que se presta nombres le entrega el terreno al turpador que se convierte en socio del gobernador gracias a una suma bastante notable de dinero eso es parte Lidia Cacho de lo que es el expediente Roberto Borges eso está siendo investigado por la Procuraduría de Quintana Roo todo lo que te estoy diciendo Carmen aparece con evidencia en términos documentales grabaciones testimonios de más de 250 víctimas en el expediente de Seido abierto en este momento en contra de Roberto Borges en el caso de Puerto Morelos tú dices lo que está ocurriendo es lo mismo ya sin Borges gobernador porque está en Panamá detenido pero tú le llamas los herederos de Borges el mismo modus operandi las mismas cosas están ocurriendo en Puerto Morelos y qué pasa con los demás lugares con Borges está sucediendo exactamente lo mismo es decir cuando la gente escuchaba en los medios Borges armando su paquete de impunidad como lo han hecho muchos otros gobernadores de diferentes partidos en otros estados de la república a lo que se resulta que hacen un secuestro en los congresos un año antes de salir pasan leyes a vapor y estas leyes a vapor lo que hacen es favorecer que permanezca un estado extralegal que ellos puedan seguir operando desde fuera aunque no ganen las elecciones y esto se está reproduciendo en diferentes estados del país Quintana Rúa solamente una muestra pero es una muestra muy bien documentada que otros países podrían investigar en diferentes estados de la república y seguramente los resultados serán idénticos porque está claro que el modus operandi funciona perfectamente se han hecho multimillonarios con ellos Al gobierno Lidia Cacho del actual gobernador ¿le queda claro todo esto? ¿Qué piensas? Bueno mira no solamente le queda claro ayer que entrevisté al secretario de finanzas a Juan Vergara fue una de las cosas que le pregunté que ellos estaban enterados y que el propio gobernador había escuchado a las víctimas me dijo que sí todo esto está grabado él respondió que no solamente sí sino además diariamente el gobernador Carlos Joaquín recibe denuncias de personas a las que se les han robado sus terrenos siempre son los mismos grupos del poder estatal del PRI del verde ecologista y coludidos con los mismos servidores públicos y con los mismos notarios es decir la red ya está absolutamente comprobada Vergara admitió que él conoce de todo esto y dice que van a tomar cartas en el asunto y que están haciendo que crearon este grupo de investigación especial justamente para poder en todo caso llevar ante la función pública a Laura Fernández y a todos los demás alcaldes que estén facilitando el despojo de tierras en todo Quintana Roo Te propongo Lidia Cacho que escuchemos este fragmento estos momentos de la conversación que sostuviste ayer con el secretario de finanzas y planeación de Quintana Roo Juan Vergara corre el audio y esto que conversaste Quiero comentarte que este tipo de acciones de despojos y sobre todo de duplicidad de documentos oficiales para adjudicarse tierras que no son propiedad de alguna persona está en todo el estado no es exclusivo de un solo municipio por esa razón el señor gobernador Carlos Joaquín me instruyó que encabezara y que formara una comisión de investigación de delitos patrimoniales inmobiliarios que se refieren a todo este tipo de acciones ¿Y quién pertenece a esa comisión? ¿Cómo la conformó? ¿La conformó usted? ¿Quién pertenece a esa comisión? Esta comisión está integrada por la Secretaría de Finanzas y Planeación que integra el Catastro Estatal el Registro Público de la Propiedad y el Comercio Estatal la Secretaría de Gobierno del Estado de Quintana Roo la recién creada CEDETUS que es la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente y la Agencia de Proyectos Estratégicos que antes era IPAR prohibido metido o está favoreciendo a nadie con ningún acto que no tenga que ver conforme a derecho estoy completamente seguro y lo sostengo con las pruebas documentales porque somos un gobierno diferente somos un gobierno transparente y somos un gobierno del cambio seguramente ese párrafo se ha de referir hacia atrás y creo que la Presidenta Municipal por medio de su vocero está reconociendo que este tipo de documentos se hacían hacia atrás de antes de la administración del gobernador Carlos no en esta administración garantizado Lidia y nos sometemos incluso al escrutinio público Pues importante lo que te dice Juan Vergara Lidia Cacho en esta parte que tú ya habías referido sobre el documento que nos enviaron a manera de réplica pues con esta réplica el gobierno de Quintana Roo y cualquiera que lea esta réplica que acabamos de leer también aquí pues entiende que Laura Fernández la Presidenta Municipal está reconociendo que efectivamente hubo un conjunto de acreditaciones de documentos y de trámites que se realizaron aunque aquí en el documento de la réplica se dice que después fueron anulados no dice cuáles pero sí reconoce que sucedieron cosas y afirma que lo hicieron con documentos que traían sellos oficiales pues es precisamente lo que se tiene que investigar cómo es que se procesaron todos esos despojos al final de cuentas es lo que ahora ha dado pie por lo que acabamos de escuchar Lidia a la creación de una comisión de investigación especial sobre el tema efectivamente y sin duda sin duda miente la alcaldesa por lo menos en su vocero por eso creo que ya no se atreve a hablar con ningún medio más que con los medios favorables al PRI que ya los conocemos muy bien en el estado como en todos los estados no suceden a los locales lo que podemos ver en los hechos es que los invasores siguen ahí están armados la policía municipal los está protegiendo y no han sido anulados ninguno de los documentos falsificados ni siquiera el documento en el que en marzo el año pasado que fue publicado aquí en este medio se le cobró el predial y cuyo propietario es este jovencito que vive en una de las regiones más humildes de Cancún que no tendría los recursos para comprar un terreno con un valor superior a los 20 millones de dólares y por supuesto un chico que además tiene todo un historial como parte de las juventudes del PRI y como representante de Gregorio Sánchez es decir está demostrado en este reportaje y me parece que es muy importante recalcarlo con pruebas documentales con entrevistas y con seguimiento muy puntual de tres meses uno por uno quienes son los que han facilitado estos espojos no hay ningún documento anulado por el ayuntamiento eso es una mentira todos tienen vigentes y se están haciendo construcciones en las zonas invadidas y no podrían estar construyendo si la autoridad municipal lo prohibieran déjame leer este fragmento que es al que te refieres de la réplica que nos manda la alcaldía el ayuntamiento de Puerto Morelos dice que la dirección de catastro emitió que si en algún momento que si en algún momento la dirección de catastro emitió una clave catastral a favor de quienes son señalados como invasores lo hizo atendiendo a trámites en los que se presentaron documentos con sellos oficiales de dependencias federales y estatales así como de notarios públicos aunque posteriormente el trámite fue anulado a eso te refieres claro por supuesto que me refiero porque en el momento que ellas dicen que el trámite fue anulado quiere decir que posteriormente se dieron cuenta de que todos estos documentos eran falsificados y había una sobreposición catastral que personas que no somos especialistas en esto podemos ver con un plano sencillo como se sobrepusieron estos documentos para poder robarse tierras y hogares de un centenar de personas Lidia Cacho lo que te dice Vergara entre otras cosas es que esto efectivamente bueno te ratifica totalmente que esto ha ocurrido y ocurre y dijo también que era en todo el estado de Quintana Roo efectivamente efectivamente un funcionario público de su nivel reconozca que todo el estado ha sido ha sido despojado parcialmente por los mismos grupos políticos y empresariales corruptos me parece que es histórico eso no había sucedido el hecho de que ellos tengan esta esta hayan creado este grupo especial de investigación según lo que él me dijo en la entrevista implica que lo llevarán a sus últimas consecuencias es decir que están conformando también un expediente que entregarán directamente a CIDO como que los ha requerido la PGR y veremos hasta dónde llega esto lo interesante es que por primera vez en la historia probablemente podríamos tener a una autoridad podríamos si lo digo con mis dudas a una autoridad estatal que se atreva a confrontar a un PRI que ha sido verdaderamente el propietario de un estado privatizado como el Quintana Roo bueno si no es ahora cuándo porque además se tiene ya a Roberto Borges en Panamá detenido bueno mira si logramos mi esperanza Carmen es que cuando yo era una joven reportera aquí en Quintana Roo y empezamos a documentar el narcotráfico y el caso de Mario Villanueva vinculado también en el mismo expediente de CIDO con Mario Fabio Beltrones porque está en ese expediente nos dieron a locas a muchos de los jóvenes reporteras que lo hacíamos y Mario Villanueva cumplió su sentencia en Estados Unidos y ahora la sigue cumpliendo en México así que existe la esperanza de que el periodismo aunque esté haciendo funciones casi de una especie de ministerio público social pues sea más útil a la sociedad de lo que están siendo los políticos no bueno desde luego que el trabajo periodístico es fundamental siempre y en estos casos que te puedo decir déjame aprovechar esto que mencionas esta reflexión tuya sobre el tema de los periodistas porque no es cualquier cosa que te encuentres fuera del país como nos has dicho pues en el marco de amenazas que ha recibido precisamente por entrar en este tipo de investigaciones periodísticas específicamente en la zona de Punta Brava como mencionaste empezar a bueno no empezar continuar con el trabajo de investigación de varios años ahora también por esa zona te ha llevado a tomar esa decisión por lo pronto de salir del país debo decir Lidia que las organizaciones internacionales que defienden la libertad de expresión en México y que defienden la tarea de los periodistas se han pues preocupado por la circunstancia tuya y de otros periodistas en México estoy recibiendo un mensaje de PEN internacional que es una organización muy importante a nivel mundial que habla de lo que les preocupa en este instante sobre lo que sucede en San Miguel de Allende por un lado y lo que ocurre con tu caso déjame Lidia en esta misma conversión contigo leer la comunicación de PEN internacional y de PEN San Miguel dice así está fechada en Londres porque hay que decir que esta es una organización internacional con sede en Londres pero tiene presencia pues en buena parte del mundo PEN internacional PEN México y PEN San Miguel de Allende expresan su preocupación por los continuos ataques y amenazas a periodistas mexicanos los niveles de impunidad son tan altos que la libertad de expresión ha dejado de ejercerse como un derecho las constantes agresiones han llevado a periodistas activistas y defensores a emprender una lucha en su propia protección puesto que las autoridades locales y federales no han podido realizar esa tarea con éxito el 13 de julio la periodista Lidia Cacho fue amenazada en las calles de Quintana Roo un hombre caminó a su auto mientras ella esperaba el cambio de luz del semáforo y le dijo Lidia Cacho no se meta en lo de Punta Brava porque ahí están los de la última letra Cacho está investigando sobre corrupción política empresarial y burocrática después me referiré más adelante a los otros casos que menciona PEN Internacional y PEN México pero me detengo en esta primera parte del comunicado que viene de Londres hablando de tu caso Lidia bueno pues no es cualquier cosa lo que lo que has dicho y desde luego asociada esta investigación a lo que representa un estado como Quintana Roo tu decisión de salir del país obedece a esta amenaza directamente que acabas de mencionar durará mucho tu ausencia ¿qué planes tienes? ¿cuál es la idea Lidia? bueno pues la idea es seguir la recomendación de los expertos de seguridad internacional que me apoyan cuando suceden estas cosas yo soy bastante responsable hemos perdido a muchos colegas y a amigas y amigos Virolava era una gran amiga desde hace 30 años y le pedí y le insistí muchísimo que se saliera o que por lo menos fuera a mi casa unos días y a veces uno cuando está metido en las amenazas no es capaz de medir el peligro y yo he aprendido en los últimos 15 años después de tantas amenazas a escuchar a la gente que fríamente puede decirme de lo que piensa y fue lo que hice hablé con mis abogados de artículo 19 en cuanto tuve la amenaza terminé de documentar todo esto un poco a la carrera pero no quise dejar a mediante el reportaje e inmediatamente hablé con Patricia Colchero del mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos porque tengo medidas cautelares de la CIDH porque en mi caso contra Mario Marín y todos estos políticos sigue abierto en las cortes internacionales y Patricia Colchero me dijo que de inmediato ella quería mandarme escolta que creía que yo corría un riesgo alto y a partir de este comentario yo lo por favor lo contrasté con otros expertos en inteligencia y me dijo que debería de salirme del estado porque corría peligro de muerte y lo que hice fue exactamente ¿qué es lo que estás aquí narrando junto con la propia investigación que has presentado en estos días en este espacio y bueno ponemos que algo importante tiene que pasar porque no me imagino a un funcionario o a un gobierno como el de Carlos Joaquín en Quintana Roo que diga a una periodista como tú lo que él te dijo sin que en consecuencia suceda algo así que estamos a la espera estamos siguiendo de cerca todas estas investigaciones tanto periodísticas como en este caso ya también formales desde la Procuraduría General de República Laceido que tiene el caso Roberto Borges y lo que el propio gobierno local evidentemente tenga o pueda o deba hacer precisamente sobre esto que pues tú has documentado ampliamente en estos últimos años y en estos últimos días y en estas últimas horas Lidia Cacho te mandamos un fuerte abrazo y quedamos en contacto para seguir de cerca todas estas historias Gracias Carmen igualmente Gracias a Lidia Cacho por todo este panorama que bueno pues usted puede consultar más ampliamente en nuestro portal aristeguinoticias.com con este reportaje que se coloca como una ampliación de lo que había sido inicialmente Tulum tierra de ambiciones y bueno pues ahora Puerto Morelos otra tierra de ambiciones y esta declaración a ver si podemos repetir el fragmento del secretario de finanzas de Quintana Roo lo que le dijo a Lidia Cacho el día de ayer y con esto nos vamos a una pausa vamos a ver qué viene en esto que llama Lidia los herederos de Roberto Borges y el propio exgobernador de Quintana Roo Quiero comentarte que este tipo de acciones de despojos y sobre todo de duplicidad de documentos oficiales para adjudicarse tierras que no son propiedad de alguna persona está en todo el estado no es exclusivo de un solo municipio por esa razón el señor gobernador Carlos Joaquín me instruyó que encabezara y que formara una comisión de investigación de delitos patrimoniales inmobiliarios que se refieren a todo este tipo de acciones ¿y quién pertenece a esa comisión? ¿cómo la conformó? ¿la conformó usted? ¿quién pertenece a esa comisión? Esta comisión está integrada por la Secretaría de Finanzas y Planeación que integra el Catastro Estatal el Registro Público de la Propiedad y el Comercio Estatal la Secretaría de Gobierno del Estado de Quintana Roo la recién creada CEDETUS que es la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente y la Agencia de Proyectos Estratégicos que antes era IPAE ¿está favoreciendo a nadie con ningún acto que no tenga que ver conforme a derecho? Estoy completamente seguro y lo sostengo con las pruebas documentales porque somos un gobierno diferente somos un gobierno transparente y somos un gobierno del cambio seguramente ese párrafo se ha de referir hacia atrás y creo que la Presidenta Municipal por medio de su vocero está reconociendo que este tipo de documentos se hacían hacia atrás de antes de la administración del gobernador Carlos Joaquín no en esta administración garantizado Lidia y nos sometemos incluso al escrutinio público pues esto es lo que dice el gobierno actual de Quintana Roo con este tema de los despojos en todo el estado en este caso Lidia Cacho pues ha focalizado su atención en lo que ha ocurrido en Playa del Carmen en Tulum en Holbox en Acumal y ahora marcadamente en Puerto Morelos y como le comenté a Lidia Cacho y a usted mismo con el informe bueno más que el informe la postura que asume PEN Internacional pues hay que acompañar el trabajo de los periodistas precisamente que están señalando estas informaciones en el caso de Lidia Cacho bueno pues PEN Internacional está condenando las amenazas tanto a Lidia Cacho como a bueno pues otros colegas leo completo el comunicado que se ha dado a conocer a través de esta comunicación desde Londres se mencionó como lo comenté lo que ocurrió con Lidia el pasado 13 de julio en las calles de Quintana Roo como pues un hombre directamente se acercó al vehículo donde estaba Lidia y le dijo Lidia Cacho no se meta en lo de Punta Brava porque allí están los de la última letra Cacho está investigando sobre corrupción política empresarial y burocrática el 19 de julio de 2017 se dio a conocer que Pedro Canché y Amir Ibrahim fueron amenazados por presuntos integrantes del crimen organizado con mantas colgadas en distintos sitios de Quintana Roo con mensajes intimidatorios en PEN sabemos que la libertad de expresión es esencial para ejercer los demás derechos humanos reconocemos la valentía con la que los periodistas mexicanos enfrentan su trabajo diario y por ello exigimos a las autoridades mexicanas que cumplan con su promesa de protección y que garanticen la libertad de prensa información y expresión ha afirmado Jennifer Clemen presidenta de PEN Internacional esto esta no es la primera vez que los reporteros se enfrentan a esto Lidia Cacho ganadora del premio PEN PINTER 2010 ha sido amenazada por sus trabajos de investigación Pedro Canché fue encarcelado por su actividad periodística y Amir Ibrahim director de elquintanarro.mx ha recibido mensajes de amenaza vía whatsapp vulnerando su seguridad y la de su familia estos no son incidentes aislados el pasado 21 de mayo también se dio a conocer que Pina Tinzon Solís reportera del mismo medio fue golpeada y amenazada de muerte por otro lado la escritora y periodista San Juana Martínez Montemayor también ha sido víctima de hostigamiento y amenazas repetidas varias veces desde 2008 en mayo de 2017 San Juana Martínez dice PEN Internacional informó sobre las amenazas que recibió a través de redes sociales el hostigamiento constante no solo vulnera la vida cotidiana de la autora sino su libertad para continuar escribiendo e investigando en junio PEN México exigió protección para la periodista otro caso es el del reportero Rubén López Domínguez cuyo automóvil se encontró el pasado 19 de julio con 10 impactos de bala como parte de estas agresiones PEN Internacional desde luego solicita pues que se desarrollen las investigaciones correspondientes a estos temas el automóvil de Rubén López Domínguez dice este texto se encontró el 19 de julio con 10 impactos de bala y un mensaje intimidatorio las amenazas continúan avanzando día tras día el viernes 21 de julio se reportaron las amenazas al periodista José Maldonado Sotelo director de agencia mexicana de noticias 90 grados por medio de correo electrónico con mensajes intimidatorios advirtiendo que cese de investigar y reportar sobre la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán en un sentido positivo este fin de semana se dio a conocer que el exalcalde de Silao Guanajuato admitió haber enviado a golpear a la reportera Carla Janet Silva y amenazar a la reportera Adriana Elizabeth Palacios colaboradora de El Heraldo de León Solís Arzola enfrenta una pena de dos años este es un caso histórico ya que es el primer funcionario estatal que recibe una sentencia por amenazar a un periodista PEN Internacional PEN México y PEN San Miguel de Allende hacen un llamado urgente a los gobiernos federal y estatal para que resguarden la seguridad de sus periodistas de sus ciudadanos y permitan ejercer la libertad de expresión y el derecho a la información PEN también pide a las autoridades estatales y federales que investiguen las amenazas y castiguen a los responsables con la participación de la Fiscalía Especial para los delitos contra la libertad de expresión FEATLE es este el comunicado que se da a conocer hoy desde Londres de PEN Internacional de PEN México y de PEN San Miguel con estos asuntos así que bueno pues lo destacamos muy ampliamente porque se refiere desde luego a los colegas periodistas que han recibido estas amenazas y muy destacadamente subrayamos el caso de Lidia Cacho quien ha colaborado con este espacio de noticias con estas investigaciones que hemos publicado en este sitio de noticias que hacemos todo un equipo de periodistas independientes Lidia Cacho como dije ha publicado aquí este reportaje de Tulum Tierra de Ambiciones hace ya algún tiempo y ahora ha publicado en estos días el reportaje Puerto Morelos Otra Tierra de Ambiciones y ha colaborado con la entrevista de ayer al funcionario de Quintana Roo que da idea que da idea de que algo puede ocurrir importante y debe ocurrir en Quintana Roo sobre esto que ha reconocido el gobierno actual de Carlos Joaquín de despojos de terrenos en el estado de Quintana Roo dijo el funcionario en todo el estado y bueno pues ahí están tierras que valen miles de miles imagínese lo que valen las tierras de Quintana Roo las playas los lugares paradisiacos de Acumal Holbox Tulum Playa del Carmen y Puerto Morelos bueno pues ahí están estos asuntos de los cuales seguiremos hablando 12 con 17 Tiempo del Centro una pausa y regresamos Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com Aristeguinoticias.com ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!